Un hermano murió y otro resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado en la Glorieta de la Terminal de Transportes de Valledupar. Un hombre falleció luego de sufrir un accidente de tránsito la madrugada de este sábado en la Glorieta Terminal de Transportes de Valledupar. El siniestro ocurrió a la 1.15 de la mañana, dando como víctima fatal a Luis Eduardo Pérez, gravemente herido a su hermano, quien se encuentra bajo pronóstico reservado en la clínica Santa Isabel de la capital del Cesar. De acuerdo al reporte oficial de la Policía de Tránsito, las personas en mención se movilizaban en un carro Mazda color blanco de placas HWL-225, cuando al parecer el conductor perdió el control del vehículo y dio varias vueltas hasta volcarse sobre la Glorieta. Luis Eduardo Pérez fue trasladado a la clínica Médico Centro, donde falleció minutos más tarde debido a los diferentes politraumatismos que padeció. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.